La última historia ocurre el día 13 de junio, penúltimo día de la guerra. Se había llegado una orden fragmentaria, que es una orden de guerra, donde los aviones tenían que salir a buscar las tropas argentinas que avanzaban hacia Puerto Argentino. Entonces iban a salir cuatro aviones Dagger. A último momento se da una orden de un cambio de espoleta. La espoleta es el artefacto que hace que la bomba explote. Estábamos sacando uno que era mechanic, colocábamos uno electrónico, que en los 2,6 segundos explota una vez que he lanzado del avión. Y haciendo este trabajo en el avión Charlie 418, que iba a ser el piloto del Capitán Janet, y fue el piloto, digamos, se me activa a mí personalmente una de las espoletas esta, y realmente había que sacarla en 2,6 segundos. No sé cómo fue, Dios estuvo a mi lado, logré sacarla justo en el momento en que el chorro de fuego sale de la espoleta y la rosa a la bomba, pero por el lado de afuera la carcasa de hierro, digamos. Habíamos logrado ese día que se salvaran arriba más o menos unas 200 personas. Habíamos salvado todos los aviones y todos los hechos. Bueno, por estas tres acciones fui condecorado con la Cruz de la Nación Argentina al heroico valor en combate. ¡Gracias!